Bueno, en uno de los grupos mexicanos en Alemania, salió la típica pregunta de cómo recomiendan enviar dinero para México. En la pregunta, aquí la pueden ver, ¿qué aplicación de confianza ustedes creen que me recomiendan para enviar? Entonces, rápido salió otra aplicación que yo no conocía, como Asimo. Y en la cual mencionan que te cobran $2.50 y es súper rápida. La cual yo solo desconocía sobre Asimo, entonces solo conozco TransferWise. Entonces me di la tarea de investigar Asimo. Me registré, pones tus datos típicos, nombre, dirección, teléfono. Bueno, y justo al entrar, Asimo te pide cuál es el país al que vas a enviar dinero. México, depósitos, ya sea bancario, cómo lo van a recoger. Debemos continuar. ¿A quién se le va a enviar el dinero? Supongamos que me lo estoy enviando a mí mismo en el banco que esté en México. Pero a la hora de elegir un banco, solo me aparecen Bancomer, Bancompel y Chedrawi. Si querías escoger Banamex, se borra. O Santander, igualmente se borra. Entonces, si tienes alguno de estos bancos, Bancomer, Bancompel y Chedrawi, quizás sí te pueda servir. Solo para poner ejemplo. Vamos a darle a continuar. Y supongamos que vamos a enviar 500 euros. Por promoción tienen que los primeros dos envíos son gratis. Después costarán 3 euros. Y aquí está la cantidad que se va a recibir. El método de que tú le vas a hacer el envío a Asimo, ya sea con tarjeta, support. O depósito bancario. Estás aquí en Alemania. Y bueno, le damos continuar. Y el envío, en teoría llega en el mismo día. Pero lo que quiero mostrarles es aquí es la tasa o la cantidad que vas a recibir. Yo ya estoy aquí en la cuenta de TransferWise. Y sí, el envío... Bueno, si elegimos el envío que es el más rápido hoy, que estamos a 9 de febrero, llegaría hasta el día 12. Entonces serían 3 días en la manera más rápida. Bueno, estoy contando que este video está grabado en fin de semana. Pero aquí lo que les quiero mostrar es que por esperarnos unos días estaríamos ganando unos 100 pesitos de diferencia. Y unas moneditas. Por lo que depende de lo que estés buscando, si ya sea un servicio más rápido. Y si, como vimos, tienes alguno de los bancos mencionados. A Simo creo que sí puede ser una opción. Pero si no te importa tanto esperar y te gustaría tener una mejor tasa de cambios, TransferWise también es una opción. Las dos tienen su registro. Les voy a mostrar. Tienen su certificado de seguridad. Esto muestra que son páginas confiables. Y de igual forma aquí también muestra que son autorizados para el envío electrónico de dinero. Así como TransferWise. TransferWise también tiene su certificado de seguridad. Este aquí me está yendo a... No quiero irme a la página principal, no quiero irme a esta. Bueno, aquí estamos. Y de igual forma aquí puedes también ver que está sobre regulado con el envío electrónico de dinero. Entonces, son dos herramientas confiables. Yo, por experiencia, recomiendo TransferWise. La aplicación es fácil de usar en el celular. Y otros beneficios como la Borderless Card. Pero igual, como lo recomiendan algunos, este es un servicio que puede ser rápido o a Simo. Pero si la tasa, comparada con TransferWise, te sale un poco mejor la otra empresa. Depende de lo que anden buscando. Si envío rápidos, a Simo.